hola hola mis lobitos buenos días buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo miren que el día de hoy vamos a preparar una rica comida chicos miren que tengo por acá unas papas miren que ya las partí ya las puse ahí medio a coser también niños porque vamos a preparar unos rellenitos de papas miren ya tengo la papita cocida ya la partía está lista para prepararla chicos por este lado tengo miren ahí vegetales para preparar arroz niños miren así es que ya partí los vegetales ahí para preparar el arroz chicos ya lo vamos a poner al fueguito miren así que por este lado tengo lo que es el quesillo miren ya lo tengo preparado también ya le pusimos lo roco ya lo amasamos ya lo preparamos ya está rico y delicioso para irle poniendo ya a las papas chicos miren hay que irle metiendo el queso a las papas y pues después lo vamos a poner a adorar verdad los rellenos ahí así que ahí van a ir ustedes viendo el proceso chicos cuando yo lo vaya haciendo así que miren por el momento tengo aquí la papa tengo el queso y tengo lo que son los vegetales para el arroz así es que continúen viendo porque voy lo que es a ponerle el queso a las papas ya chicos porque ya la tengo lista acá así que sigan viendo vaya mis lobitos miren ahí tenemos lo que es el arrocito ya miren que ya se está ahí lo que es cocinando chicos miren ahí ya está hirviendo ya y por este lado tengo lo que es miren tengo lo que es el huevo niños que ya lo tengo aquí batidito también miren de este modo les tiene que quedar el huevo miren la clara miren cuando ustedes la batan tienen que quedarles así dura chicos tienen que dejarla dura porque para que no se haga agua tan rápido verdad porque el huevo suele hacerse agua bien rápido así que miren ya lo batí miren ahí tengo ya y aquí tengo las yemas que pues se las voy a poner niño ya después solo vamos a mezclar las yemas nada más verdad así que miren aquí le estoy poniendo lo que son las yemitas miren a la clara del huevo así es que cuando ustedes batan huevo niñas recuerden dejar siempre dura la clara porque si no rápido se hace agua y no le da tiempo para terminar de hacerlo relleno verdad así que miren ya le puse las yemas así que nada más vamos lo que es a mezclar bien verdad para que nos nos quede ahí todo bien amarillito así que mezcle 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 así es que miren ya tenemos aquí el huevo preparado ya chicos ya voy a terminar de mezclarlo así que tengo por ahí ya el aceite calentando también miren para ponerlo relleno ya así es que ya les muestro y ya vuelvo vaya miren aquí tengo ya preparados miren para ponerlos lo que es al huevo ya para dejarlos ir al aceite caliente niños así es que miren aquí tengo ya preparaditos para ponerlos al aceite recuerden que para hacer esto ustedes solamente van a agarrar una papa así miren como esta luego le van a poner el queso así miren ahí al gusto suyo si le quiere poner mucho si le quiere poner poquito solamente agarra la papa así miren y luego luego le ponen la otra así miren pero tienen que buscar la que es porque hay unas que no le queda cabal miren y no la no la cubre bien esta creo por ahí ve más o menos por ahí miren así ve agarra la papa le pone el queso y la otra papa encima y ahí va así es que lo voy a poner al aceite niños ya miren acá les voy a enseñar acá unos miren para meterlos al aceite usted mete la papa así miren así miren meta toda la papa ahí al huevo quítenle el exceso del huevo y miren para el aceite vaya rápido miren así que chicos aquí tenemos ya preparado el huevo miren las papas y vamos a continuar acá miren haciendo los rellenos así que ya les voy a mostrar cuándo yo ya tengo preparado uno para que yo lo haya hecho voy a ir enseñando ahí así que miren ya tenemos el primero ahí cocinándose para darle vuelta ok ya vuelvo bueno mis lobitos miren que así nos están quedando los rellenos miren estos son los que yo ya hice miren así nos están quedando ya miren los rellenitos chicos ya están estos miren por este lado tengo el que se nos está cocinando en la cacerola miren niños cuando ustedes estén haciendo rellenos y estén en la cacerola el relleno ustedes ponen aceite así encima miren para que se coza el huevo a la hora de darle vuelta no se les arruina el huevo de encima chicos miren así ve luego nada más le dan vuelta así miren ahí está así ve fácil miren así que ahí tenemos ese que se está cocinando miren nada más tenemos estos que están por acá ya para terminar miren ya de hacerlos todos porque ya solamente me faltan estos que tengo aquí y miren ahí tenemos el huevito ahí que estamos usando niños así es que nada más tengo estos acá que me falta por hacer el que se nos está cocinando y los que ya estuvieron miren así que así nos están quedando ya miren así es que vamos a continuar acá terminando de freírlos este ya está pero es lo puedo agarrar así con una mano ahí está ya lo agarré pero vaya miren este ya está vamos a ponerlo por este lado así que miren qué ricos están quedando los rellenos chicos así es que después les muestro sigan viendo yo yo ¡Gracias! Vaya chicos, miren que aquí tengo ya preparada lo que es la salsa. Miren, ya la molimos, ya, ya está aquí, miren en la cacerola ya, ya le puse también un consomé, chicos. Recuerden darle sabor a la salsa para que les quede rica. Así que miren, ya molimos los tomates y ya la puse aquí lo que es a cocinar, chicos. Así es que ahorita nada más voy a esperar a que la salsa se me cosa, entonces, y ya es lo último, ¿verdad? Que me falta nada más que se me cocine la salsita rica, rica, rica. Recuerden que ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten a la salsa. Pueden prepararla como ustedes más la prefieran, chicos. Así es que miren, tengo ya aquí la salsa ya en la olla, miren ya. Nada más voy a esperar a que se me cocine, a que hierva y toda la cosa y ya va a estar de toque ya. Ahora el almuerzo rico, rico, nada más me falta esto para preparar lo que son ya los platitos para almorzar, chicos. Así es que continúen viendo porque ya vuelvo. Vayan, mis lobitos, miren que ya tengo preparados ya los platitos, miren, para servir, chicos. Por acá tengo lo que es el arrocito, ya, miren, ya lo tenemos ahí en los platos. Y por este lado tenemos lo que son los rellenos, miren qué ricos me quedaron ya. Así me quedaron ya los rellenos, niños. Por aquí tengo unas dos tortillas, miren que como tenía queso todavía, entonces hice dos tortillas. Así es que vamos a servir los platos ya, chicos, así que esta es tortilla, esta no pensé. Vamos a poner lo que son de papas porque son los más ricos. Vaya, vamos a poner, miren cómo se les sale el queso. Uy, qué rico. Vaya, miren, vamos a poner así para mientras. Miren que también saqué una torta de huevo por acá está también. Vaya, miren, vamos a poner en los platos dos y dos con cuatro. Vamos a ir poniendo dos y dos, chicos, espérenme porque es que están abajo los de las papas, entonces hay que irlo sacando. Vaya, miren, vamos a poner dos y dos. ¿Qué es eso? Sí, no lo puedo sacar. Vamos a poner dos y dos en los platos, chicos. Yo no pude sacarlo. Vaya, miren, dos y dos. Vaya, ya tenemos dos y dos en los platos. Así que vamos a poner salsa. Mira, la voy a poner acá para mientras y luego la voy a agregar a los platos. Porque para no estar ahí por cucharaditas en los platos, ¿vale? Entonces primero la voy a poner aquí, la voy a dejar ir ahí, miren. Espérenme. Miren la salsita, así me quedó ya bien rica la salsa. Vaya, miren, aquí tengo la salsa, entonces yo le voy a poner a los platos la salsa, chicos, ahí, miren. Para que ustedes vean ahí la salsita y toda la cosa. Voy a poner la salsa, miren, también al arroz para que no se vea todo seco. Aquí lo rico es la salsa, chicos. Con los rellenos lo rico es la salsa, miren. Porque los rellenos sin la salsa, pues no son rellenos, ¿verdad? La clave es la salsa en los rellenos porque la salsa hace que los rellenos, pues, se sientan más ricos. Así es que, miren, vamos a agregarle a este que está por acá. Así, ¿ves? ¡Wow! Vaya, miren, así, ¿ves? Ahí se siente, para que quieran agregarle más salsa, pueden ponerle, chicos. Así es que, ahí tenemos los rellenos y yo lo voy a probar. ¿Qué será el tuyo? Vaya, yo lo voy a probar, miren, a ver cómo me quedaron mis rellenos, chicos. Se miran ricos, 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 miren. Primero puse lo que es la papa a cocer un poquito porque como los iba a dejar en, o sea, aparte, entonces hay que ablandar la papa primero, miren. Ahí no me quemo, pero... No, hombre, están ricos, niños. Están bien buenos. Están bien ricos. Obvio los hizo la lobista, claro. Están bien ricos, miren, y el queso está súper, súper delicioso. Me quedaron, me quedaron bien buenos porque me quedó la papa súper blandita. Está bien suavecita la papa, miren. El arroz me quedó también bien rico. Todo, todo está rico, niños. Así que, miren, háganos en casa, prepárenos porque quedan súper ricos los rellenos de papas, chicos. Así que, miren, así me quedaron ya mis rellenos ricos, ricos. Así que, chicos, están súper deliciosos, deliciosos los rellenos. Así es que... Ya están, ya. Así que almorzar se ha dicho, ya. Miren. Deliciosos, me quedaron súper deliciosos. Así que almorzar se ha dicho. Con esta rica comida, miren. Yo quiero recordarles que se suscriban siempre al canal de la lobita, chicos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo videito como esto, ¿verdad? Tan rico de comida. Y por favor, compártanme los videos para que más personas se suscriban al canal, ¿verdad? Así es que, mis lobitos, sin más que decir, gracias por llegar hasta el final del video. Los quiero, los aprecio muchísimo. Bendiciones, se me cuidan. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.